Y eso es dirigido a la fiela de la izquierda, ¡eso es! Saludos a mi gente, le habla Albert Pujols de Los Angelinos de Anaheim. Me uno a mi país para dar a entender al mundo que República Dominicana es un país maravilloso, lleno de personas buenas y alegres. Les invito a visitar República Dominicana, uno de los países más hermosos del continente, y disfrutar de todas las cosas maravillosas que tenemos. Dios le bendiga y lo esperamos en nuestra tierra bendita. Gracias.